Empezamos cubriendo las pequeñas imperfecciones con nuestro corrector, seguimos con nuestra base, difuminamos, ponemos corrector de ojeras, sellamos nuestro corrector, aplicamos un poco de bronzer y contorno a nuestra cara, blush, aplicamos prebase de sombras, difuminamos muy bien y sellamos, peinamos nuestra ceja y empezamos aplicando un tono ladrillo en nuestra cuenca, seguimos intensificando la esquina externa del ojo, ahora aplicamos un color café, hacemos un cut crease del inicio hacia los medios, aplicamos sombra rosa con shimmer, delineamos, aplicamos pestaña por tiza y listo, tenemos nuestro look terminado, look fresco para una fiesta de día, bye bye.